Que se oigan las palmas que suenen arriba y arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, eso Las palmas arriba, Rosario, mi gente, los quiero mucho, de verdad Gracias por estar conmigo una vez más Como siempre, como no podía ser de otra manera El mejor público de la República Argentina está concentrado aquí esta noche Que Dios me lo bendiga hasta siempre, calden conmigo y así nos vamos Gracias Gracias, el grito de las mujeres Y las palmas al cielo, venga Que bueno, cántelo por favor, cántelo por mí Como dice Que lindo, que lindo, por favor Que lindo, 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 que ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? Las palmas arriba Y el grito de mi gente No te atreves Si ya no te atreves Aún imposible Si ya no te hagas o no No, 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 no No, no, no Que Dios les bendiga, gracias ¡Los aplausos! ¡Coti! Gracias Rosario por esta noche